¿Cómo te gustaría que te recuerde? ¿Que me recuerde a la gente? Creo que por lo que escuché, por lo que se hizo, por lo que intenté demostrar siempre, dejé un mensaje claro, el cual luchar siempre por sus sueños, por sus objetivos, que pase lo que pase en el camino, siempre hay que intentarlo y ojalá sea un poco ese el mensaje más que el recuerdo para la nueva generación de esa que tanto me sigue y me cuida y me defendió y después como una persona normal, una persona buena sobre todo, más allá de lo deportivo y sobre todo la gente que me conoció, como mis compañeros, los cuales compartí alguna que otra cosa con alguno y nada, que me recuerden como una buena persona sobre todo.